Pues no se ve nada, no se ve. Una sonrisa a la cámara escondida. Por atrás. Por delante no. Empieza. Mi suegra, mi cuñado, mi suegra. ¿Quién se acaba? Mira, mira, ¿viste? ¿Qué es el cuñado? Hey, Alex. No. Voltea, Luis. Pero volteando la carne, güey. ¿Volteando la carne? No, no. No me gustaba carne a este. Mi... Mi perro. Pues no tienes fuerza. Solamente así. Puede. Ya cambié de sustento para el sustento. No se va a estar pecando ahí con el aire. ¿Y de qué? Quítate, quítate. A ver, mijo. Ay. ¿Y qué país ha de eso? ¿Qué país ha de eso? Vente, vente, vente. ¿Que ya yo le quito el sustento? Bien, quítate. Ahora muérdele. ¿Qué le muerda? Vengo. ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! A ver si te pongas ahí también. ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¿Y lo tomo? Oye. ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! Pero sonríen. ¡Aaú! A ver, prensa, ven. ¡A ver, ya se acabó un roño, si me hace! ¿Cómo se llama la niña? Oreilla Yo quisiera venir aquí ¿Cara cómo es? No, no Pues aquí quedate con nosotros ¿Se van? Sí, es que se quedan Sí, es que se quedan Ya, porque nosotros haces mucha emoción Ahí está, ahí está ¡Olé! Ahí está ¡Ah! ¡Bravo! ¡Jajaja! ¡Pero muérdele! ¡Qué chiste! ¡Muérdele! ¡Qué chiste! ¡Eh! ¡Dame! ¡Nos pies! ¡Pero muérdele poquito! ¡Pero muérdele poquito! ¿Qué? ¡Pero muérdele poquito! 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 El que sigue El otro con el dedo Puro el chocolate, se le murdió al otro ¿Por qué se retira tú? ¿Qué? ¿Por qué se retira? Aquí hay una... Tiene un botón Al otro, al otro Al otro, Charly, al otro Charly, le va con la bolsa para que se le dé la cara ¿No te ves ahí? Sí, está bien Una al otro Tenemos que partir los más No, vamos a morir también Una a tres Bravo Vuelve, vuelve al otro Ahí es Mordida por el... Mordida por el... Mordida por el... Eso es mío porque no me compró mi pastel Sí, ¿verdad? Ay, yo no la mordí Ándale, ándale, cálale A mordesle No le mordió Está bueno de... ¿Y no me dice? Si estuvo bueno o no estuvo bueno No le mordió No le mordió No le mordió No le mordió